Sentao aquí, en la orilla de mi cama, donde termina mi fama Mi orgullo y mi vanidad Sentao aquí, creo que puedo ser sincero Dije que te odio y te quiero, esa es la pura verdad No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi olor Llego a su máximo, me hiciste mi amor Sentao aquí, en la cama donde sueño Yo ya vuelvo a ser tu dueño, aunque en verdad nunca fui Sentao aquí, al corazón le pregunto Si cuando yo sea de junto, se olvidará el de ti No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi olor Llego a su máximo, me hiciste mínimo Y no llore mi compa Beto Al cabo ya vendrán otras y otras y otras Sentao aquí, en la orilla de mi lecho Don Anidán, tu despecho Olvido y mi soledad Olvido y mi soledad Sentado aquí, creo que puedo ser sincero Dije que te odio y te quiero, esa es la pura verdad No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi olor Llego a su máximo, me hiciste mínimo No importa si te burlas de este amor No hay nada ya que empeore mi olor Llego a su máximo, me hiciste mínimo